Durante este fin de semana, la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social iniciaron con el proceso de pago de las primeras 33.000 personas que fueron aprobadas para recibir el auxilio económico del Bono Proteger. Para este lunes se han gestionado el pago de un 90% total de la planilla, esto porque el 10% restante no pudo ser depositado porque algunas de las cuentas aportadas por los beneficiarios tenían errores, no estaban activas o son cuentas de tarjetas de crédito. La selección de esas primeras 33.000 personas se hizo a partir de la base de datos del formulario Proteger y a partir de la aplicación de las validaciones establecidas en el decreto firmado al viernes anterior por el presidente Carlos Alvarado. En este momento tenemos ya 438.679 solicitudes que han ingresado a la plataforma proteger.go.cr y tenemos la importante noticia de que ya llevamos de las 33.000 gestiones de pago previstas para estos días con los primeros recursos disponibles un total de 29.649 gestiones de pago. Aquí quiero hacer una pausa para indicar que hemos hecho un gran esfuerzo durante este fin de semana por supuesto con los recursos disponibles para poder llegarle a las personas afectadas tal y como hemos previsto para el Bono Proteger. No obstante hemos tenido algunos casos dentro de estas gestiones de pago que se hicieron que se devolvieron y oportunamente fuimos notificados ya fuera porque las personas aportaron una cuenta bancaria que no estaba activa o nos ingresaron una cuenta que pertenecía básicamente a una tarjeta de crédito. Quiero hacer esta pausa porque esto es muy importante para recordarle a las personas que han solicitado su bono de que si los recursos no se colocan en la cuenta correcta entonces eso se nos va a devolver a nosotros por dicha. Tenemos los mecanismos para que ese dinero no se vaya a perder pero si es importante que usted tome esa verificación a la comprudencia esa alimentación de su información y por supuesto tenga la certeza de que su cuenta ese número Iván que usted nos está ingresando corresponde a una cuenta de débito y además es una cuenta que esté activa. Los recursos utilizados para esos primeros pagos 16 mil millones de colones provienen del Fondo Nacional de Emergencias en concordancia con el decreto de emergencias como un proyecto de extrema urgencia que la comisión le traslada a Tesorería Nacional.